Quiero hablar contigo, a solas tú y yo, ven aquí a mi lado, deja oír tu dulce voz. Te necesito y más que nunca déjame sentir tu amor, nada podrá imponerse en este momento usted los doy. Quiero tiempo, tiempo para ti, para amarte y que tú me hagas a mí. Quiero tiempo, tiempo para ti, para amarte y que tú me hagas a mí. A veces te siento cansado, mi cuerpo te quiero ayudar, mi alma te anhela, cerca de ti quieres estar. Muchas son las cosas que nos quieren separar, pero en este momento contigo lo quiero pasar. Quiero tiempo, tiempo para ti, para amarte y que tú me hagas a mí. Quiero tiempo, tiempo para ti, para amarte y que tú me hagas a mí. Quiero tiempo, tiempo para ti, para amarte y que tú me hagas a mí. Quiero tiempo, tiempo para ti, para amarte y que tú me hagas a mí. Quiero tiempo, tiempo para ti, para amarte y que tú me hagas a mí. Quiero tiempo, tiempo para ti, para amarte y que tú me hagas a mí. Quiero tiempo, tiempo para ti, para amarte y que tú me hagas a mí.